Oído al tambor Amigas y amigos del programa 8 Columnas, en nuestro segundo día de visita por el sur del lago nos encontramos en la sede del Comando 110, Comando Rural de la Guardia Nacional aquí en Santa Bárbara del Zulia, municipio Colón. Se encuentra a mi lado Wilmer Arisa, alcalde del municipio Catatumbo. Estamos aquí en el mapa de la zona para que el señor alcalde nos explique cuáles son los escenarios y cuál es la situación general que se vive aquí en el sur del lago. Bueno, sigue nublado, no ha llovido desde esta mañana, pero bueno, vamos a escuchar al alcalde que queremos que él nos explique la real situación. Gracias alcalde, bienvenido al programa. Gracias. Un placer. Bueno, vamos a escucharle para que usted nos explique. Sin duda el sur del lago es una región de suma importancia para los intereses productivos del estado Zulia y del país. Nosotros en el municipio Catatumbo, nosotros formamos parte del sur del lago, estamos en el centro del sur del lago de Maracaibo y en este momento estamos alertas por las constantes lluvias que se están dando en la zona y nosotros podemos decirle al estado y decirle al país y a tus usuarios que el municipio Catatumbo cuenta con un sistema de la cuenca del Catatumbo de suma importancia. Nosotros tenemos el río Catatumbo que transporta el 65% del agua dulce que llega al lago de Maracaibo. El río Catatumbo recoge en nuestro municipio las aguas de la cuenca alta del Catatumbo, el río Tarra, el río Zulia, el río Zocuabó, que son cuencas binacionales y ya cuando llegamos a nuestro municipio, en la frontera con el municipio de Jesús María Semprún, nosotros ya estamos transportando el 65% del agua dulce. En ese sentido podemos informar que para este momento el sistema de riesgo, de administración de riesgo y de prevención, protección civil, bomberos, alcaldía, gobernación, tenemos un constante y permanente monitoreo de la situación que estamos atravesando. Han crecido los niveles del río Catatumbo y del río Zulia, que representan la mayor correntía de agua, pero lo tenemos controlado. Hemos hecho obras hidráulicas para dar mantenimiento al sistema de muro de contención más largo que tiene el país, Galicia, y usuario es usuario. Es un sistema de muro que comienza en Táchira, en esta trifrontera donde está Colombia, está Táchira y está Zulia, Catatumbo, a la altura de Orope. Allí comienza un muro de contención para proteger toda la margen derecha aguas abajo de la cuenca del río Zulia y del río Catatumbo. Son más de 150 kilómetros de muro de contención para proteger solo de Catatumbo más de 300.000 hectáreas productivas y, en consecuencia, proteger también lo que es la entidad del municipio Colón en la frontera con Catatumbo, que pudiera verse afectada en este momento si nosotros permitimos, por la no intervención del gobierno responsable, alguna fractura en el muro de contención para que las aguas puedan inundar y no solo dañar o provocar daños materiales y humanos, sino también a la vida productiva animal que se encuentra en la zona en la agricultura y la siembra. Hemos estado trabajando todo el mantenimiento y el sistema de drenaje primario, secundario y terciario de nuestras principales ciudades, como es Encontrados y El Guayabo, para que la afectación de toda esta cantidad de agua, de más de 70 vaguadas que están proyectadas en el año y donde vamos ahorita en un 60% de las vaguadas, no nos hagan afectación también en la ciudad. En la ciudad, ciudades donde tenemos aproximadamente unas 40.000 personas habitando en Encontrados y en El Guayabo, para eso se ha habilitado conjunto de personal, maquinaria y planificación de trabajo para garantizar que no tengamos también afectaciones en las ciudades y que puedan drenar las aguas, ya que son pueblos, como lo indica así todo el sistema hidráulico del sur del lago de Maracaibo, que tenemos nuestras barriadas y nuestros sectores poblados atravesados por una cantidad importante de caños y de cañadas. Entonces, intervenir, intervenir tanto lo productivo, tanto lo estructurante, tanto lo medular, con los ríos y grandes correntías de agua, como lo local y lo interno dentro de los centros poblados. Bueno, alcalde, muchísimas gracias por este reporte. Desde acá han visto ustedes desde el destacamento rural 110, este es el mapa de la zona sur del lago, destacamento de comandos rurales número 110, aquí en Santa Bárbara del Zulia. Ayer estuvimos aquí en Francisco Javier Pulgal, hoy estamos aquí en Colón. El alcalde de Catatumbo, ¿cuántos ríos aproximadamente están siendo vigilados aquí en Catatumbo? Alcalde, rapidito. Nosotros estamos vigilando los dos principales ríos del municipio, que es el río Catatumbo, que insisto, transporta el 65% del agua dulce que llega al lago de Maracaibo y nuestro río Zulia, ambas cuencas vizas. Ok, hasta este momento el río Zulia y el río Catatumbo no son una amenaza. Con niveles normales, creciendo la correntía de agua con relación a un par de meses atrás, pero es una crecida normal y natural, diciendo que hay unas zonas de desahogo y amortiguación del río Catatumbo y del río Zulia a las márgenes izquierdas, que no están protegidas por el sistema de muro de contención, que en este momento en algunos puntos ha desbordado por naturaleza, por desborde natural. Allá hay vida productiva, pero que están históricamente aprovechando en los tiempos de verano el uso para la producción y en los tiempos de invierno, como este y de vaguada, ellos permiten que el agua desborde. Bien, estamos aquí en esta unidad a la espera del ciudadano gobernador del estado Zulia, Omar José Prieto Fernández, que trae algunos apoyos. Entiendo que la operación ha estado pendiente. Creo que ya llegaron unos camiones con apoyo para los afectados. En Catatumbo, ¿cuántos afectados hay? Nosotros tenemos, de la margen izquierda, como le estoy diciendo, tenemos nosotros un poco más de 100 personas que están afectadas en la vida productiva, más ellos no los tenemos en refugio ni hay damnificados. Eso es lo importante. Bueno, en la Cámara de Arsnaldo Piña, reportó para ustedes, desde Santa Bárbara del Zulia, Rafael Simón, Galicia.